¿Cómo ver la forma de onda de la corriente de un inversor solar fotovoltaico cuando está simplemente cargando las baterías? En este momento tengo este inversor, es un SPF 3500ES Tengo puestos unos sensores de corriente, tanto en la parte de la fase como el neutro en la entrada del inversor y podemos ver esta forma de onda de la corriente bastante senoidal dentro de todo Vamos a ver el diagrama fasorial Fíjense, algo que llama mucho la atención es que la corriente está casi a 90 grados de la tensión porque es sumamente capacitivo Tenemos una corriente de unos 3 Ampere un ángulo entre fase y corriente de unos 80 grados Eso llama bastante la atención pero es porque todos los capacitores que tenemos vamos a ver la distorsión armónica Fíjense acá los armónicos y vemos que los armónicos que tenemos presentes sobre todo son el armónico 3 el armónico 3 bastante poquito ahí podemos ver el valor ahí arriba se ve en amarillo medio feo pero tenemos un 5% en el 3 y después tenemos el 4 nada el 5 sería un 13% bueno, tiene una distorsión armónica fíjense, total del 22% acá podemos ver los valores más fácilmente en el 3 tenemos 5% en el 5, 13% acá podemos ver también la potencia esto es importante para ver porque fíjense que la potencia aparente es de unos 670 watts pero la potencia activa es de solamente unos 80 watts aproximadamente 90 entre 80 y 100 watts es lo que tiene de potencia activa que es lo que realmente tomamos de la compañía eléctrica acá podemos ver la tensión que tenemos a la entrada el coeficiente de cresta, el coeficiente de pico la corriente, el factor de cresta también el factor K de la corriente que es un factor bastante alto la frecuencia fíjense el factor K la tensión pico 3.11 está bastante bien bueno, esos son todos los parámetros que podemos ver del equipo para analizar un poco cómo es toda la forma de onda que vamos a encontrar en un inversor solar fotovoltaico que podemos ver del equipo